La pasión de un pueblo Yo hago Semana Santa Ponte en camino Tengo una ilusión Un abrazo entre hermanos Encuentros con emoción y sentimiento Semana Santa eres tú Nuestra historia en imágenes ¿Te vienes a vivirla? Mi túnica sale Mi pasión es tu pasión Mantén viva la llama Ponte la túnica Soy cofrade Tú también cuentas Todos somos Semana Santa Estas en todas las que los niños Tu tal como te vienes a vivirla Tú también tú te vienes a vivirla Tienes a vivirla